Para toda la gente de Colonsito Para toda la gente de Colonsito Y les quiero extender una invitación Que no dejen de ver Canal 7 JJ Wichovisión Que no dejen de ver Canal 7 JJ Wichovisión Y un saludo para José Luis Dávila Mi pana JJ Y la gente emprendedora del municipio Panamericano ¡Gracias!